¿Qué onda amigos? Buenos días. El día de hoy estaba caminando aquí por el par vial, de hecho vine a hacer unas tomas con el dron y me encontré algo muy peculiar aquí en los semáforos. Las personas que son aquí en Tapachula se ubicarán, hay un reloj floral que divide cuatro secciones de diferentes que van al norte, sur, este y oeste. Entonces en este semáforo a veces hay personas que venden agua, venden artículos, cosas que nos encontramos en las paradas de los semáforos y me encontré con este amigo que se llama Andrés. ¿Qué onda Andrés? ¿Cómo estás? Aquí todo bien chido, de cantidad. ¿De dónde eres Andrés? Dime para que la gente sepa. De Guatemala, parte de Guatemala es el país originario y municipio de Mazatenango, Xichipeque. ¿Mazatenango, Xichipeque? Ajá, sí. Ah, bien. Pues Andrés andas aquí en Tapachula, ¿no? ¿Qué? Andas aquí en Tapachula. Sí, aquí ando en Tapachula. Y pues miren amigos, Andrés es un chavo, ¿cuántos años tienes? Yo, 18. 18 años. Todavía es un chavito muy pequeño, pero mi respeto es para él porque anda haciendo algo que muchas personas no saben hacer. Anda con un balón, anda con una sombrilla y anda con unos machetes. Claro, los machetes no están afilados, ¿verdad Andrés? Ajá, sí. Pero sí cortan. Cortan. Entonces Andrés tiene un don muy especial que utiliza el equilibrio con la sombrilla y el balón arriba. Entonces lo gira y empieza a equilibrar los machetes con las manos. Entonces para mí es algo chingón que él así como por ejemplo venga y se pare y demuestra a las personas que tiene un talento nato, ¿no? Porque no todos hacen eso. A veces lo veía yo en el circo, pero ya ahorita casi no hay circo. Ajá, claro. Entonces, ¿de dónde aprendiste a hacer eso, Andrés? Yo también en un circo guatemalteco. ¿También estuviste en un circo? Ajá, sí, ajá. En un circo y ahí miren la banda que hacen con las sombrillas. Ajá. Entonces yo empecé a, ¿cómo se llama? A entrenar. A entrenar. Ajá. Y después ahí poco a poquito, poco a poquito. Y ahí cumplí. Y ahorita ya. No me cuesta, pero antes sí me cuesta. El circo se llama... Se me olvidó ese circo como hace tres años. Estaba. Y estuve ahí en un circo. Ah, ya bien. Y eso fue lo que aprendiste estando ahí. Ajá, eso fue lo que aprendiste. ¿Y existe el circo o ya no existe el circo? No es el circo, la vista ya no existe. ¿Ya no? Ya no existe. Ah, ya bien. Entonces, este, amigos, Andrés se encuentra aquí en la ciudad de Tapachula. Me comentabas, Andrés, que... que tú vas al día, ¿no? Vas al día, ganas, ponte y lo que ganas lo utilizas para la comida. Para... A él gana 500 pesos. Y estoy pagando el hotel, 200 pesos y 100 para la comida ahí, 200 pesos guardados. 200 pesos te queda. Y ya me decías tú que a veces viajas, llevas para la familia, ¿no? Para unos pesos. Sí, para la familia, para unos pesos. Y cada 15 días viajo aquí. Voy ahí para mi pueblo, Mazatenango. Una semana ahí, vengo otra vez aquí, 15 días aquí, ahí voy para mi casa. Llevo un par de comiditas a la familia para celebrar, pues. Muy bien. Muy bien. Oye, Andrés, ¿y cómo te han tratado los mexicanos? Ah, gracias a Dios todo chido. ¿No se han portado mal contigo? No, gracias a Dios todo chido me han portado aquí. Sí han sido buena onda, ¿no? Ajá, y aquí los de Tapachula son buena onda. La verdad es que siempre debes tener mucho cuidado. Claro, claro. ¿Y desde qué horas, a qué horas estás acá para que la gente sepa? Desde a las seis y media. ¿De la mañana? De la mañana. ¿Y hasta qué horas te mantienes? Empiezo a las seis y media, termino a las cuatro, a las tres y media, por ahí. ¿De la tarde? Ajá. Gracias. Buenos días. Pues miren, ven, amigos. Acá, por ejemplo, una jefecita le regaló unas monedas a Andrés. Me regaló diez pesitos. Diez pesos, ¿pero ya son chidos, Andrés? Ajá, sí. Ya, eso. Que sea algo. Así es. ¿Pero vas a desayunar o comes algo? Sí, cuando vengo desde a las seis salgo de ahí por el parque de Tapachula Central. Y ahí compro comida y como y después vengo aquí. Después ya desayuné y después empiezo a trabajar. Ah, después cuando llego a las once y media o a las doce voy a ir a almorzar. A la una o a las diez de la tarde regreso. Y después de ahí cuando ya termino de trabajar voy a ir a descansar. Hacer un panito, a comer y descanso. Al otro día siguiente y ahí, ahí, ahí empiezo. Ajá. Ajá, así hago todos los días. Así. Vas, descansas, comes y luego vuelves a salir para seguir chambeando. Ajá, sí. Ah, muy bien. Pues vean amigos, acá Andrés tiene una sombrilla, un paraguas. Esa es su herramienta de trabajo. Y acá le añadió esto, ¿no, Andrés? Ajá. Ese es para que lo sostengas. Ahí mero. Y ya tienes, pues vamos a ver Andrés qué es lo que hace. Ahorita les enseño mucha cómo se quiere. A ver, eso, así. Así es que Andrés va a pararse para mostrarnos cómo lo hace. Vean, chequense amigos. Aquí vamos. Vean. Aquí estamos en el par vial. Pero vean, este es un talento que tiene él. No es de aquí de México, es de Guatemala. Y es cómo se gana la vida él para... Vean. Chequense. Viene el balón allá girando. Vean. Allá está arriba. Vean, ahí está arriba. Y está manobriando los machetes. Nada más que tiene que ver mucho lo que... El tiempo del balón. Entonces, vean Andrés, un chavito de 18 años, sale de su país. Para poder subsistir en esta sociedad. Vean, chequense. Vean. Acá son los cruces que se encuentran en la mañana. Y, pues, las personas a veces aquí le dan monedas para que él pueda subsistir. Realmente es algo muy interesante. Y a veces da cosita, ¿no? Ver a la gente así. Porque es una manera de poder vivir para ellos. Y a veces los mexicanos son chidos. Me decía él que le regalaban a veces unas monedas, más. Y aquí viene Andrés. ¿Cómo te fue, Andrés? Ah, todo bien. Eso. Pues vean, tiene el equilibrio del balón. Ahí está. Eso, vean. Puedo cambiar el dedo. ¿Puedes cambiar el dedo? Ajá, ahí está. Qué chulada. Ajá. Eso. Y a ver, muestra, los machetes no tienen filo, ¿verdad Andrés? No, no tienen filo, pero a veces corta, como peligroso. Es peligroso, ¿verdad? Pues acá vamos, vemos cómo él pasa. Si quieres, chingale, chingale. ¿Sí? Ahí sacas otro. Vean, por ejemplo, acá los semáforos duran 45 segundos, un minuto. Es lo que tarda a veces. Entonces, vean, el equilibrio de los machetes es lo que él hace, vean. No todos hacen eso. Es realmente un talento nato que con el paso del tiempo lo vas perfeccionando. Pero, pues, es un chavito todavía. Está muy jovencito para lo que él hace. Y, pues, a veces la gente es muy amable en regalarle algo. Y vean, ahí está el balón. Arriba. Síguese. Vean. Wow. Qué chulada. Gracias. Mi respeto fue Andrés. Pues, yo estaba aquí haciendo unas fotografías. Hoy el día amaneció un poco nublado, pero me encontré a Andrés y dije, voy a grabar Andrés por si la gente lo conoce, la gente lo ubica. No se olviden, amigos, que a veces nosotros debemos apoyar de cierta manera, aunque sea con un peso, con cinco pesos. Para que ellos puedan estar así, no sea tan difícil, ¿no? Ayudar al prójimo es lo más importante. Entonces, yo voy a sacar esto para que la gente, si lo conoce aquí a Andrés, pues ya sepa en dónde se encuentra. ¿Quieres mandar un saludo a Andrés? Un saludo a todos los malabaristas de Honduras, de aquí en México, de Salvador, Guatemala, casi todos los países de Centroamérica. Un saludo para todos, son mis respetos, eso es mi trabajo. Saludos para todos, bendiciones, feliz día, que Dios les bendiga y Dios les cuide también. Solo eso es mi palabra. Chulada, amigo, chulada, amigo. Así es que Andrés, pues, va a seguir chambeando, nosotros nos vamos a despedir de esto. Y recuerden que si lo ubican acá, no se olviden de saludarlo y darle algún apoyo, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos pronto.